Estás tan fea que duela hasta verte. Susana, nosotros estamos platicando sin molestarlas. No entiendo. No, no, no. No te vayas de tu estanque. ¡Quítate! ¿Van cómo bonito? Mi príncipe. ¿Qué sea yo? ¿Qué sea yo? ¡Chelita! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo voy a ser Blancanieves! Muy bien, niños. ¿Pero por qué, ya maestra, si Blancanieves no es güera? Blancanieves tiene el cabello negro como yo. Elvirita, no importa de qué color tenga el cabello. Pero yo quería ser Blancanieves. No se vale, porque yo sí soy como Blancanieves. Claro que no, porque Blancanieves no es gorda como tú. Ni cachetona, ni fea, ni marrana. Estoy preparada a la mierda. ¡Ay! ¿Por qué me jalaste el cabello? ¡Ya, niñas! ¡Ya basta! ¡Dos, tres! ¡Muy bien! ¡Ya me cambió muy bonita! ¡Maestra! Aquí está nuestro hijo. Quiero verlo. Quiero verlo, conocerlo. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? ¿Qué te vamos a dar de baja del colegio definitivamente para no verte más? Si ya no me quiere ver, ya no me va a ver nunca más. Yo no aguanto, ya no aguanto. Roberto, ven para acá. Roberto. Roberto. ¡Roberto! ¡No! ¡No! ¡No lo hablas! ¡No! ¡No lo hablas! ¡No! Ya sé, ya sé quién es. Yo no soporto este lugar. Tengo que encontrar la manera de alarcarme de aquí. Es como estar secuestrada cuando yo soy la que secuestraba. Así que tú eres la niña sicario. ¿Qué? Sí, soy yo. ¿Y ahora que lo sabes? Se voy a matar. ¡Se voy a matar! ¡Se voy a matar! ¡Se voy a matar! ¡Se me suelta! ¡Se me suelta! ¡La voy a matar! ¡Calmada! ¡Vamos a matar! ¡Debe matarla cuando pude! ¡La voy a matar! ¡Suéltame! ¡La voy a matar! ¡Fuéltame! ¡No! ¡No! Ok.